de la evolución del conflicto de Siria hasta el gobierno español, sobre todo por sus consecuencias en el difícil equilibrio de Oriente Próximo. Recordemos que nuestro país participa con 600 soldados en una misión de Naciones Unidas en la frontera del Libano con Israel. El presidente Mariano Rajoy está siguiendo los acontecimientos desde el Palacio de la Moncloa. Pilar Rui Pérez. Sí, a Rajoy le hemos visto ya incorporado al despacho, donde ha recibido hoy al presidente de Murcia. Y desde luego, desde aquí sigue con mucha preocupación la creciente tensión en la zona y está permanentemente informado por el ministro de Exteriores. El gobierno prudente espera que el equipo de Naciones Unidas concluya la investigación en Damasco sobre el uso de armas químicas. Pero en un comunicado exteriores ya da por hecho el uso de esas armas y afirma que requiere una respuesta firme de la comunidad internacional. Eso sí, una respuesta que debe tener cobertura legal, por eso España es de los que espera un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.